Música Bueno, como saben Carolina ya es campeona panamericana de mayores, de Juegos Panamericanos de Río y ya las metas de ella son más grandes, de participar en un mundial y ser medallista, de ir a la Olimpiada que es el sueño de su vida. En la categoría de ella las asiáticas son las más fuertes y hay dos turcas que son las recordistas del mundo. Entonces no se puede dejar de soñar, pero una medalla sí es posible y hay que buscarla. Sí, hay presión, los objetivos son altos, pero Carolina Valencia tiene sangre de campeona y disfruta los retos. En el momento que yo estoy calentando antes de una competencia, lo único que yo hago es como estoy ahorita. Estoy sentada, antes de tocar la barra puedo tener música, pero en el momento que ya me toca que me diga al profe, porque yo estoy viendo a mi profe, mi profe está viendo las pantallas, viendo cómo van subiendo, van bajando pesos. En el momento que mi profe me diga, empieza a calentar, yo me paro, empiezo a moverme, empiezo a calentar, como si fuera un entrenamiento normal. En el momento que él me dice 35 kilos a la barra para calentar, en ese momento ya, yo ya no pienso absolutamente nada, ya solo estoy esperando órdenes del enterador. Y en el momento de subir los escalones hacia la tarima de competencia, ya fuera en el escenario. Antes de subir, es escuchar lo que me diga el profe y no pienso absolutamente nada, 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 nada. Incluso a veces he pasado y no veo, no escucho, no nada. Hasta en el momento que yo tengo la barra aquí arriba, que ya la sentí segura, ya me río, ya lo disfruto y ya todo. Pero antes de eso, es estar totalmente concentrado. No tengo así tipo amuleto, tipo nada, porque para empezar, el pesaje corporal son dos horas antes de la competencia. O sea que yo trato de irme lo más cómoda, porque ya estoy en el peso corporal, incluso porque no puedes meterte al pesaje con nada, casi siempre es sin nada el pesaje corporal. Siempre es el panza, el uniforme, incluso sin amarrarte el cabello ni nada, para que tú llegas al pesaje y te pesas. Después del pesaje ya es la comida y todo, y es el uniforme. Trato de peinarme normal, como siempre y todo, pero no tengo algo específico. Siempre es como que lo que esté ahí en el momento, porque yo creo que si te acostumbras luego a algo y te lo cambian, ya te diste por muerto. Sí, como que tengo un medio ritual, yo creo, porque cuando paso a la tarima siempre camino a un lado, trato de ver a un lado para no ver a nadie, y ya cuando como que no veo a nadie, ya me paro y agarro la barra. Yo creo que sería lo más así como que hago, pero de ahí en fuera no. En el momento que me paro enfrente de la tarima y veo algo, es porque ya no estoy concentrada. En ese momento yo sé que ya o puedo fallar el peso, o puedo darle, o sea, ya no estoy al 100% concentrada. En cambio, en el momento que yo paso y me paro en la tarima y solo agarro la barra y yo no supe ni quién había enfrente, si estaban gritando, si estaban cantando, si estaban nada. En ese momento yo sé que estoy al 100% concentrada y que es casi el 99% de la probabilidad que le dé al levantamiento correcto. Carolina Valencia no se marea. Tiene objetivos claros, llegar a compartir el trono olímpico de su gran ídolo deportivo, Soraya Jiménez. Soraya yo creo que fue un caso totalmente impresionante. Soraya, antes de ser medallista olímpica, incluso nunca había ganado Juegos Centroamericanos ni Juegos Panamericanos. Pero yo creo que ella, al llegar a Juegos Olímpicos y ser la primera mujer en levantamiento de pesas, en la historia de ser campeona olímpica, es algo que habla inmensamente impresionante de ella. Sí la puedo seguir como un ejemplo, porque yo quisiera algún día ser como ella, ser campeona olímpica. Pero ahorita estamos hablando también de que son otros tiempos y en el momento que ella compitió apenas empezaban las pesas femenil. Ahorita las pesas femenil yo creo que tienen más rating, más apoyo, más todo en el mundo completo, porque las mujeres son las que se están metiendo siempre a las medallas, siempre a los récords. Y lograr lo de Soraya sabemos que es difícil, más no es imposible, pero mucho trabajo, mucho trabajo y es lo que yo quiero, algún día ser como ella. Yo creo que me quedaría este Juegos Olímpicos 2012 y 2016, yo creo ya si aguanta el cuerpo y si sigo con marcas buenas poder aguantar otro ciclo. Pero este ciclo 2012 sí yo quiero llegar y como te menciono mi objetivo es no simplemente llegar, buscar la medalla. Para Guadalajara 2011 mi objetivo primordial es mejorar mi propia marca personal. Y bueno, lo que sí vamos a luchar con todo, con el corazón, con todo lo que yo tenga, con todo el entrenamiento que haya realizado es la medalla de oro, porque quiero escuchar el himno nacional el primer día de las competencias. No sé, soy Karo Valencia.